Sí, ahorita. Amigos, si me vine a Mazahua Escuintla a hacer esta bonita broma. Yo recibí la llamada, la atendí, pero la gente pensaba que conmigo se hablaba. Pero mejor acompáñenme a ver la reacción de las personas. Se le cayó un billete. Se le cayó un billete. Sí, a mi mamá se le cayó. Sí, se le cayó a ella y... dice que nosotros fuimos que perdimos el billete. Ese billete. Y que está ahí. Sí, no sé de quién es, si era de mi mamá o era de la tía. Papá, se le cayó un billete. 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 Sí. Sí, y usted no se dio cuenta. Usted no se dio cuenta y lo votó. Usted lo votó. Madre, se le rompió la bolsa. Abajo, abajo. Sí, madre. Que la propongan porque se rompió. Sí, se rompió, madre. Va. Se le cayó el billete. No sé si es suyo. Pues... Sí. Se le cayó a mi mamá. No sé si era de... de usted, pero se le cayó a ella. No sé si era de... No sé si era de... No sé si era de...